Hey Capito Cuernas como estan aqui Jamegan comentando desde NETFOR SPEED Hey ya saben el pedo Antes que nada una disculpa porque no he subido videos en estos días y he sido porque una Me quise desestresar un poco porque sinceramente ya es mucho estres estar grabando Este de mas puedo decirlo asi para la proxima semana bueno dentro de una semana que bueno para mi mamá Ya se mas si dos tres sinceramente Y segunda porque estan mis sobrinas de visita y quiero pasar tiempo con ayes porque asi como estan las cosas con mi Ex cuñada con su mamá este no se hasta cuando las vuelva a ver va y pues aparte que se atraviesa la cirugia de mi mamá Su recuperacion y todo ese pedo si les voy a estar bien otra vez hasta fin de año va Y tocando el tema de mi de mi ex cuñada carnares quisiera comentarles algo muy muy a toda madre Y de cierta manera algo que que por lo que mi sobrina esta pasando va y disculpen si abro algo bajito Pero pues mi sobrina ahora si ya la reconsiento y pues ya puso una pelicula de los Simpson y esta acostada aqui en el cuarto en una cama diferente Para que no empiecen a chingar ahi Bueno si hay algunos cabrones que como maman con eso Este... Pero bueno ahora si hay algo importante que ustedes deban de saber si quieren tener de cierta manera pues hijos Ahora si por decirlo asi Es de que no maman carnares osea Sinceramente Si escojan a una pareja a una chava o chavo A chile No maman Sean desfieres No sean cureros Andan en cuestión de las mujeres Si de los hombres aqui hermanos El hombre se consigue un trabajo que tiene que estar viajando De aqui para alla Pero pues gana bien Mujeres no sean cureros Y tengan Tengan la paciencia a los hombres Y hombres no andan de putos Hijos a la chingada Porque Basandome a quien Ahora si en la de mi sobrina A mi sobrina Le atramo mucho Y esta afectando mucho Hay que Sus papas Se hayan separado Va Este... Creo que llevan Tres, cuatro años Que mis Que mi hermano Se divorcio de su mamá Este... El porque es Porque Ella agarro Y pues Se podria decir que agarro Sigio consejos a mamita Este... De que Según mi hermano Era un bono para nada Que se podia conseguir Algo mejor Algo mejor Para sus hijas Un mejor ejemplo Este... Ella puso al cuerno Al cuerno a mi hermano Sinceramente Yo me pongo A pensar en eso Y yo si digo No mames Putas suegras Ahí esta Ah puta madre No me desca por un segundo Mi decimas Me lleva chile Pero bueno Y si Le puso el cuerno A mi hermano Y la pendeja Pues Agarro Y metio A otro wey A... Como les podria decir Pues si agarro Matio a un cabron A la casa A la que estaba viviendo En ese entonces Y mis sobrinas vieron todo Osea vieron como Su mamá agarro Metio a otro cabron Asi De huevos Y se quedan viendo Y mi papa Que Se escuchan ruidos esos que les digo Que esta aqui Esta aqui durmiendo mi Mi sobrina No la quise mover A la... Al cuarto de mis papas Porque Este... Pues para no despertar Despertarla Digo Este... Aqui Tengo En mi corto dos camas El ya se quedo en una cama La tapé Esta bien jetona Sinceramente Y yo pues estoy aquí grabando Je... Pero bueno Como esta diciendo Y mis sobrinas tuvieron que Pasar todo eso Osea tuvieron que pasar el ver que su mamá corrió en una palabra a su papá para casa, tuvieron que ver que su mamá durmiera con otro cabrón y era más pendejada de todas, sinceramente, que su mamá les dijera que su papá no era su papá que hará otro cabrón, hay chile cabrones, les soy honesto, no cometen esa pendejada con sus hijos sinceramente, no cometen esa pendejada, ahora puto, ahora, 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 ahora el piloto está involucrado en un viaje en cuenta con un bloqueo policial, que todas las unidades acudan este, perdón, ahora si no cometen esa gran hurrada, porque sinceramente es una ahora si es una ahora si es un débil pendejada lo que ella hizo de agarrar y decirle a mi sobrina, sabes que es que tu papá no es tu papá dile a papá al papá, dile a papá a este cabrón yo si me quedo de ah no mames, osea de hacer shows públicos de que pues mi hermano se consiguió una novia y de que su mamá agarró y dijo sabes que cabrón, tu no tienes por qué andar con esa cabrona poniendo límites a mi hermano siendo que ellos son nada y enfrente de ellos, osea creo que no me estoy explicando bien, osea lo que yo me refiero es de que su mamá se encontró a mi hermano con su novia y y arroba un pinche show público a media calle armándosele de pedo porque mi hermano tenia novia osea no mames, no traman a sus hijos siempre y sencillamente si no le armaron con su matrimonio o tuvieron hijos se echire a la verga este este ahora si como lo dicen echire a la chingada y punto ahora si si no le armaste con tu matrimonio pues que pena mi hija tienes a ta madre vamos a reiniciar esto osea tienes dos responsabilidades tienes dos nenes hermosas o cuestión de que tengan un hijo tienes un bebe hermoso no no le chingas a vida agarrándote poniéndole el cuerno a tu esposa a tu esposo sinceramente no ve por tu ve por tu hijo despidete por tu hijo y punto yo no estoy bueno yo no estoy a favor de estas mamades de que hay pues si es que me puso el cuerno puta madre no esta este esta muy chingon esta muy parro para mi osea sinceramente yo si voy en contra de que digan ay es que el no puso el cuerno pues yo le voy a poner el cuerno no 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 la verga osea no no busques pretextos para andar a la puta para andar a la puta pues te endote ni nada a la chingada saben que este pues si te engaño el tapasor corno va por tu hijo y punto a la verga porque porque es tu hijo va pongas a pensar que ustedes pueden ser pueden ser infieres y ustedes que sinceramente no se lastiman ay chire yo no creo que se lo estimen a quien le estiman y quien le den a su madre es a sus hijos va asi que pues para ser infieres piensen osea no no piensen tanto en su pareja va piensen en que si ya tienen hijos lo que les va a destrozar ay chire lo que les va a destrozar ya sabes que pues mamá le fue infieres a papá o papá le fue infieres a mamá y toda esa mamada creenme que nos van a destrozar un chingo piensen en eso y no hagan pendejadas carnares piensen muy bien que un ratito de de gozo de pasión de una cogidita rápida si puedes chingar la vida de tu hijo va osea es algo que yo que yo pienso vergas ah que puta carambora provoque osea es algo que ah que putiza osea es algo que que yo pienso no se no se si no se si ustedes lo ven asi ah quitense bestias no se si ay es que esta madre es con trafico o sea o sea no se si si ustedes lo ven asi pero pues si se rellen de las cosas carnares osea no sean no sean no sean curos piensen las cosas piensen piensen antes de ser infieres no sean híjole a tu puta madre vamos a reiniciar esto piensen antes de ser infieres no sean idiotas piensenlo dos veces porque porque como les acabo de decir no por unos 5 o 10 minutos hacer cachondeo de coger de cosas asi pues pierden a su familia a chilen no mamen va este echenle ganas no sean pendejos va piensen en eso osea muchas veces dicen ay nos van a enterar y vargas se enteran va no sean pendejos que en el caso de mi sobrina pues esta afectando mucho eso que sus papas pues se divorciaron dado a la infidelidad de su mamá este y pues bueno aquello igual culpo a mi hermano porque pues su oro no paseo ni un año y se busco pareja se busco novia pero pues igual la mamá de ellas ay otro putazo otro calambora ay que no mames este pero pues igual la mamá de ellas pues se ha ya se ha tramado mucho osea sinceramente ya se ha tramado bastante con la forma de hacer de ella su forma de hacer es demasiado explosiva demasiado egoísta este manipuladora chantajista y se esta chingando la osea la ferecida de mis sobrinas en eso ay hijo de la chingamos osea se esta chingando se esta llevando entre las entre los pies la felicidad y la de mis sobrinas y pues yo como tío pues sinceramente quiero quiero a lo mejor para mis sobrinas pero en este caso dado su mamá pinche laura la curera la curera la chingada si algún día les llego llego a crecer en youtube este la voy a camar públicamente a la verga porque pues a mis sobrinas este ya se ha maltratado mucho ya se ha humillado mucho tanto física como psicologicamente ya se ha hecho mierda a mis sobrinas este este echire ya no se merece ser mamás esas mamás que agarras tu tu ves como travergas tu agarras ves como tratan a sus hijos y te da coraje te apuro que el puto estomago de como como tratan a sus hijos en este caso pues mis sobrinos digo mis sobrinas ya se agarran y digo ah no mames wey sinceramente si no quería ser mamá pues no hubieras abierto las patas y ya no hermanos yo yo tengo ese pensamiento a la verga voy en primera posición a la verga yo tengo ese pensamiento yo chile yo si se los digo a la verga de la primera o me amaron hasta el cuarto je sinceramente yo si tengo ese ese pensamiento ya que pues saben que es a la chile si no quieres ser mamá si tienes para empezar un carácter de la mierda no seas mamá no seas papá a la chile piensa que un hijo es mucha responsabilidad es mucho amor es mucho cariño Y que por tu pinche carácter de mierda Lo vas a hacer sufrir Piensa eso Piénsalo dos veces Piénsalo diez veces Piénsalo mil veces Ser papá no es un juego Ser papá tiene que ser algo bonito Tienes que de cierta manera O de así ser Ser un ejemplo a seguir para tu hijo Tienes que ser todo eso No tienes que ser un enemigo Tienes que ser un amigo Gánate Quítanse pues perros Tienes que agarrarte Gánate su confianza Su amor, su comprensión, su todo Tu hijo tiene que ser Tu todo Tiene que ser tu adoración Tiene que ser tu centro de motivación No agarres y digas Como muchos años que yo gasto mucho en mi hijo No a la verga Que no te importe un poco Poco mucho que hagan eso Poco mucho Ya me chingué Lo poco mucho que hagas eso en tu hijo Eso con el corazón Bueno pues ganamos prata El carro avión Pinche poteado A ver que otra cosa grabo Porque tengo mi voz Hecha Verga Si tengo muy madre de mi voz Mi garganta mejor dicho Y pues Piensenlo Piensen en lo que acabo de decir Carnales Y nos vemos en la próxima Va Bye 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 Bye